¿Qué es mejor que una CoverGirl? Dos CoverGirls. Y dos milagros en un producto. Maquillaje CoverGirl y Olay Advanced Hydrating Serum. Es la base Tone Rehab dos en uno. Un apretoncito cubre manchas, líneas y arrugas. Y una botella ayuda a mejorar el tono de tu piel con el tiempo. Tone Rehab Two-in-One Foundation. Los milagros sí existen. Bella, nada te detiene. Prueba el nuevo Press Powder para ayudar a iluminar el tono de tu piel.